¡Hola seguidores! A un nuevo vídeo de Mario Party 10, acompañados con Fija Fanatly. ¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? Y hoy tenemos a unos invitados especiales. The Amazing Gamer y Lady Pink. No tengo youtubers de verdad. Y bueno, hoy están aquí y vamos a grabar un vídeo con ellos porque son los que nos dejaron el amigo de Aldeano. Y bueno, hoy vamos a hacer una Bowser Party. ¡Correcto! ¿Y quién va a ser Bowser? ¡Yo! ¡Correcto! ¡Cuatro jugadores! Vale, pues llamando uno, soy yo, el 2 es The Amazing Gamer y el 3 es... ¡Venga, diciendo personajes! ¡Dilo! ¡Lady Pink! ¡Lady Pink! Pero no somos youtubers de verdad, lo repito. ¡Pues yo voy a hacer Mario! ¡No, es Luigi, Luigi, me gusta Mario! ¡Lady Pink, que elige ya! ¡No me sale aleatorio! ¡Lo tienes que hacer con las flechas! ¡No me sale con las flechas! ¡Qué cabezón eres! ¡Que no puedes hacerlo aleatorio, que ya no se me ha elegido los dos! ¡Elige! ¡Para Danonino es mi chumino! ¡Qué espino eres! ¡Joder, dale a la siguiente! ¡Muchas gracias, Raya! A ver, bueno, yo creo que hoy toca ir a el Castillo del Caos para celebrar esto, ¿eh? ¡Y vamos a empezar! ¡Oh, mira, mensajitos! ¡Recién con mis hijos! ¡Menudo va a ser más mal hecho, por cierto! ¡Qué bien, qué majo! ¿Qué puedo decir? ¡Pichis, ajén, retúrnín mí a favor! ¡Me he entendido una mierda! ¡Me he dado, Coco! ¿Qué necesitas para vosotros? ¡Corto! Estamos en equipo, ¿eh? O sea, que no debéis competir contra mí. ¿Y para mí? ¡Qué pena! ¡Tenéis que competir contra mí! ¡Y para mí qué vida se ha dicho para vosotros! ¡Yo soy yo! ¡Pues ya está! ¿Para ti también tenéis vida? ¡Me parece bien! ¡Claro! Os tengo que decir que esto es un gameplay ocasional. En teoría no íbamos a grabar de esto, pero bueno. ¿Cómo han venido estas cintas? Pues pues... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! El mejor, es que como yo. Oye... ¡Eres un hijo! ¡Aaah! ¡Eres un hijo! Eres un creído. ¡No, no, 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 no! ¡Por puta! ¡Ahora! ¡No! ¡No hay locita! ¡Eso sí que es ser un buen amigo! ¡Por puto! ¡Dáyala! ¡Dáyala! ¡Un poco me da esta merda! ¡Ya! ¡Olé! Otro 4 o 5 veces Por lo menos ya no me toca más ¡No! ¡Lo voy a usar otra vez! ¡Yo al fucking amo! ¡Amazing gamer! ¡Yo voy a usar otra vez! ¿Cómo van a hacer esto? ¿Qué te hace apretar? ¿Uso este o este? Eh... El normal, el normal mejor Y saca uno Sí, desde luego Tengo una más... ¡Ey! ¡El 3! ¡El número de jugador es mi número favorito! ¡Yey! ¡Oh, el 3! ¡Ay, avanzamos 3 casillas! ¡Genial! ¡Oye! ¡Lady King! ¡Estás a tope! ¡Yey! ¿Y yo qué? ¡He conseguido el dado 4, 5, 6! ¡La canción! ¡Y yo también! ¡Primero el 3! ¡Primero el 3! ¡Vale, bien! ¡Totete! ¡Lady King! ¡Venga, va! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahora me toca tirar a mí! ¡Venga! ¡Que nos saquen un 19! ¡Por el amor de Dios! ¡Por favor! ¡No nos puede pillar, eh! ¡Vamos, equipo! ¡Adelante! ¡Vamos a hacer! ¡Sí, ya lo sé! ¡Pero en serio! ¡Mira eso! ¡Cómo va! ¡Cómo! ¡Cómo va a matarlo! ¡En serio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está bien, ¿no? ¡Ah! ¡Soy tan anormal! ¡Que voy a darle un golpe a mi compañero! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelvo a tirar! ¡Vuelvo a tirar! ¡No! ¡Aún sufrís! ¡Venga, hombre! ¡No! 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 ¡No me fastidies! ¡Tía, por nosotros no vas! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No te voy a dar! 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 ¡Empezar! ¡Empezar! ¡Oh, por Dios yo no sé jugar a esto! ¡Yo tampoco! ¡Me va a no pasar! ¡Tienes que moverte con las flechas para que no te dejen las balas de fuego! ¡Que bien! Eso no lo había entendido ¡Tienes que dar las dos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Movelo! Hay que correr, 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 calla mierda, ¿por qué viene a por mí? Va por mí también, ¿vale? Al menos solo nos ha quedado entre todos. ¿Quién es el J2? Yo, eres un pro, no te quito. ¡Amazing Gamers! A mí no me ha quitado ninguna, aparte soy el más pro. Eres el más amazing, ¿no? Por eso se llama Amazing Gamer, ¿eh? 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 Voy a ser estafadado. ¡A la santa! ¡Y tanto! ¡Qué pena! ¡Huye de aquí! ¡Corre! ¡Corre como el viento! Vale, ahora, eh... Amazing Gamer, cuando te toque, utilízalo. ¡Toma un seis! ¡No me cago! ¡Era de dos! ¡Venga, hombre! ¡Era de dos! ¡Mierda! ¡Soy yo! ¡Venga, utiliza cuatro, cinco, seis! ¡Que te toque un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Me cago! ¡No! 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 ¡No todo eso ha quedado muy raro aquí en castilla el nombre lo voy a aseguró madre mía no no pasa nada no me dio esto es un valor por favor no 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 porque no quería ahora que me doy cuenta la única chica me siento incómoda bueno voy a intentar volver a aceptar pero como antes cuidado porque me quiero comer una cosa de estas pero no puedo amazing games lady pink tenéis que evitar que os den las bombas las que va a tirar bowser y que en este caso es mario fanatic no se puede saltar si no no sirve de nada la verdad y aquí ha sido el muy hijo de pro no me ha pillado En serio, tío, que me queda una. Que voy a morir. Yo también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Wiii! No es así. No, la canción dice... Ya, ya lo sé. Ya, pero como lo dice el Germán, no es así. Adelante. ¿Ves ahora soy Germán? Sí. ¿En serio? ¡Escutan con más suscriptores de habla hispana! ¡Me encanta! ¡Es chileno! Me da igual lo que sea, papá. ¡No! ¡Os da tres corazones! ¡No fastidies! Sí, sí que te fastidio. ¡Wiii! Pues... Bueno. Yo creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like. Suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Dejad vuestro comentario.